Los pescadores, dirigentes y autoridades de la provincia de Paita se encuentran en pie de lucha protestando por la disminución de cuota de pesca en la especie merluza. Los pescadores amenazan incluso con cerrar el puerto de Paita. Son de 8.000 a 9.000 puestos de trabajo. El dirigente Francisco Jerebalú Eche nos explica la situación motivo de sus protestas. Estas 4.300 toneladas, entre las 25 lanchas, vendrían a dar a 172 toneladas por embarcación. Que si pescamos 17 toneladas diario, solamente nos conllevaría a pescar 10 días en este año, así de fácil. Ante ello, el alcalde provincial de Paita, Porfirio Meca Andrade, la gobernadora de esa jurisdicción, Doris Chulles Juárez, consejera regional y otras autoridades, vienen apoyando decididamente al sector pesquero. Están dispuestos todos los pescadores a cerrar nuestro puerto de Paita. Los pescadores llegaron incluso a la sede del gobierno regional, en donde recibieron el respaldo del mandatario piurano Javier Atkin, quien denuncia un atropello por parte del Ministerio de la Producción, Vice Ministerio de Pesquería y de Limarpe. Es el caso que ante la situación alarmante restrictiva de su despacho, respecto a la extracción de recursos hidrobiológicos, se viene forjando en esta parte del país, zona de pesca, una suerte de descontento que puede desbordar los canales institucionales por la inminente paralización de las actividades que constituyen el sustento de las familias. El secretario general de los pescadores, Félix Ipanaqués, señala que los agremiados reclaman por su trabajo y exigen una pronta solución.